Ya nos vamos, se acaba, se acabaron las mini vacaciones, todo se acaba, todo se acaba Y bueno, vamos de una playa a otra playa, a nuestro siguiente destino va a ser nuestro último destino Va a ser desde donde vamos a descubrir ya nuestros últimos lugares en Jordania Porque este viaje está llegando a su fin Como ven, hoy amanecí de muy buen humor, vámonos chicos, vámonos, es hora de irnos, vámonos, bye Acaba, acaba, acabalo Hoy hay más fonte de música árabe, no, radio, algo del belly dancing ¿Quieres bailar ahora? Sí, va a bailar Manu Súbele, súbele, súbele Eso es como Isabel Pantoja de Jordania, yo intento hacer acento árabe y me sale como el peje O sea, el peje a lo mejor es árabe Oigan viajeros, vamos en camino al mar muerto, pero en camino al mar muerto hacemos una parada en Karak Esta ciudad con su espectacular castillo de la época de las cruzadas Si a ustedes les gusta este rollo de las cruzadas, quédense y si no, también Porque Ayman nos va a dar datos muy interesantes Estoy aprendiendo mucho porque he de decir que de todo el rollo de las cruzadas yo la verdad no sé mucho Es un... tengo que estudiar, tengo que estudiar, pero pues es que... si me entienden, ¿no? Es un valle que al final vemos allá que hay agua, es el mar muerto Ahora, en la otra parte ahí vemos Hebrón Lo que estamos viendo allá al fondo es Hebrón Es decir, este era un punto muy estratégico, alto, que tenía una vista muy larga, ¿no? Tenía dos partes de la ciudad Era la parte de la fortaleza, que vamos a entrar ahora a verlo Y la parte de afuera era la ciudad, la ciudad de Karak, Morallada Cuando pasaba cualquier peligro a esta ciudad, entraban toda la gente de la ciudad adentro de esta fortaleza Y levantaban los puentes, que aquí era un foso muy bajo, que era difícil llegar aquí Cuando estuvo, decimos, la séptima cruzada, en este lugar, decimos, era... Se quedaron el ejército rodeando Karak durante seis meses, para poder entrar aquí adentro, en el siglo XII d.C. Pero, ¿cuántos siglos estuvo en funcionamiento esto? Esto estuvo hasta dos mil años ¿Dos mil años? Sí, porque aquí estuvieron los turcos, en un tiempo estuvieron aquí los turcos Por eso afuera vemos que estaba un cañón inglés, que lo utilizaron para sacar a los ejércitos turcos de esa zona de aquí Miren viajeros, concepto de reciclaje ancestral Aquí podemos ver un capitel corintio, reutilizado para esta fortaleza Lo que nos indica que los romanos ya estaban asentados en este lugar ¿Esto era para aquí? Esto había un cabo así, era así Esto se sujetaba de arriba, y se sujetaba más así, con ganchos Y luego, esto había un tronco que lo metían adentro, para abrir la puerta, y luego lo sacaban Y lo sacaban aquí, para cerrar bien la puerta Ah, ok, ok, ¿como una tranca? Sí Esta era la cocina, aquí vemos que había un horno, que era deslizado Aquí era como una pila, que tenía agua Otro horno, y otro horno en esta parte de aquí Y luego pues una zona, donde puede ser que era para lavar los cubiertos, ¿no? Porque aquí ya pasaba el agua, ¿no? Y ahí arriba, pues se veía como una pila que tenía agua Y aquí vemos, mira, eso es un molino, un molino de trigo, ¿no? Esta piedra estaba arriba de esta piedra, y luego se daba vuelta, y se metía el trigo por el medio O los cereales por el medio, y luego pues se molían entre las dos piedras Está bueno este castillo, pero tiene como muchas trampillas, sin tapar, que... Mira... ¡Ay, papá! ¡Se te caiga el teléfono! Guau, viajeros, lo que me gusta de estos sitios es que son como secretos que hay en Jordania Hay muy poca gente, todavía están prácticamente sin restaurar Entonces te sientes como explorador Y así como este sitio, hay un montón en toda Jordania, que son como los secretos del país Yo estoy seguro que cuando todo el alboroto de los países de alrededor se calme y vengan tiempos mejores Y conforme más y más turistas vengan, van a empezar a restaurar estos sitios y a descubrir nuevas cosas Porque todavía falta mucho por explorar Y luego en las noticias vamos a ver, apunten así, profecialan por el mundo Que en unos años van a decir, encontraron en Jordania una estatua de no sé qué, antiquísima Y ya todo el mundo va a querer así venir Pero como yo, se les estuvo, di, y di Nos vemos en esta parte, era un paseo largo, hacia adelante Y vamos a la izquierda, hay una cárcel Y otra cárcel, ¿no?, que nos da la pierna Mira esta, cada cárcel, ¿no?, mira ahí hay un horno pequeño Hay como, para ponerse a encender fuego en invierno, ¿no? Para que no tengan frío, ¿no? Como vemos aquí, otra cárcel, tenemos otra piedra Este otro Y tiene allá como una chimenea, un horno pequeñito para calentarse Tiene muy buenas vistas de nuestro siguiente destino Pero antes de ir a nuestro siguiente destino, hacia Hambrita, vamos a comer Y aquí vamos a comer Aquí está mi plato, viajeros, miren aquí en Jordania Casi todos los restaurantes, sobre todo los enfocados al turismo, son buffet Así que esta ensalada que he comido, creo que todos los días, que me encanta Pero ya me dijo, ay man que hincha Y hoy había pastita y el pan Y al rato vamos por otro plato El hotel está padrísimo, viajeros, está del lujo Fíjense que he leído en varios blogs, también leí en Lonely Planet y eso Que se van a venir al Mar Muerto Pueden venir como una excursión de un día desde a mano Desde otras ciudades Pero si quieren quedar a dormir aquí, que es lo que conviene Para que vengan a relajarse Porque mucha gente viene aquí por rollos médicos Y por las propiedades del Mar Muerto, etc. Se queden en un resort como este Porque son los que tienen acceso a la playa Porque tienen muy buen servicio Y los mejores hoteles de Jordania están aquí Además, el lujo en Jordania no cuesta tanto como en otros países Es increíble como un hotel como este Lo pueden conseguir a veces por el mismo precio que conseguirían Un hotel más o menos ellos tipo en París Si vienen entre semana los precios son más baratos que los fines de semana Está bien padre, se ha ganado un montón de premios El spa también, hay un montón de restaurantes Está bien chido Pero la razón, la razón por la que estamos aquí Es por ese mar que ni siquiera es mar Y si está más o menos muerto Estoy emocionado, la verdad estoy emocionado Porque muero por sentir la sensación de entrar al mar muerto y flotar Consejo, nos dijeron que no te rasures, no te afeites Porque te arde todo Como que te metes al mar y descubres un montón de heriditas que no sabías que existían Y que tampoco te dejes que te caiga la cara y mucho menos a los ojos Pero bueno, vamos a bajar, vamos a ver qué onda Oye, tú leíste, ¿cuáles son las instrucciones, Manu? Mira, las instrucciones son a diferencia de la señora que ya se embarró de lodo antes de meterse Primero te metes unos 10 minutos, nadas, un poquito flotas Después acá abajo hay unas vasijas con el barro Entonces ya te sales del agua, te untas el barro en todo el cuerpo Lo dejas que se te seque y que tenga sus efectos sobre tu cuerpo durante 15 o 20 minutos Y ya de ahí te vuelves a meter para quitarte el lodo y disfrutar un poquito más Entonces después hay que bañarse con agua, agua que no sea del mar, ahí hay unas regaderas Viajeros, vamos a ver qué se siente flotar en el mar muerto Ay, Dios mío, está muy increíble esto, eh Está buenísimo esto O sea, no estás recargado de nada De nada, está delicioso, qué pedo Viajeros, es una sensación increíble esto del mar muerto Es como que te puedes quedar ahí flotando para siempre, me encantó Pero vamos por el paso 2 de todo este asunto que es embarrarse del lodo del mar muerto Los minerales del mar muerto lo han hecho famoso alrededor del mundo Y por eso todo está rodeado de spas Bueno, no todo, una parte nada más Y en todas partes del mundo pueden encontrar tratamientos para la piel del mar muerto No sé si todos son reales, pero se supone que esto que estoy haciendo ayuda a la circulación Y tiene una serie de beneficios para la salud El mar muerto no es un mar y tampoco está tan muerto Es un lago que tiene 31% de sal y por eso puedes flotar Estamos a 416.5 metros por debajo del nivel del mar Es por la alta salinidad que no hay seres vivos en el mar muerto Aunque sí hay unos seres vivos microscópicos llamados artemias Hay gente que viene de todas partes del mundo para tratarse en el mar muerto Es curioso, la gente viene al mar muerto a revivir Este lodo creo que afecta también a la salud mental Tercer paso, bañarse de nuevo en el mar muerto para quitarse esto Curiosamente, el mar muerto no es el lago más salado del mundo Hay todavía dos más que no me sé los nombres, pero este no es el más salado del mundo Viajeros, wow, 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 quiero hacerlo todos los días Es más, quiero una alberca de mar muerto en mi casa Bueno, lo dirán de broma, pero hay muchos espas en el mundo que replican el agua del mar muerto Y tienen unos que se llaman flotariums Y ahí puedes descansar y supuestamente descansas muchísimo Aquí también en el spa del hotel tienen agua del mar muerto en una alberca Y ahí también puedes flotar Está increíble, es una sensación increíble que podría ser todos los días de mi vida Arde, arde todas las hereditas que no sabía Pero bueno, además está atardeciendo Qué bonito lugar, eh Además de todo el rollo este de flotar El lugar está muy bonito Vamos a ver la reacción de Manu Manuti Su primera vez en el mar muerto ¿Estás listo Manu Manuti? Pensaba en echarme un clavado, pero como flotas seguramente voy a rebotar al momento de impactar el agua Sí, clavados no, y aguas con la cara A ver, ya de primera instancia el agua se siente como aceitosa Y aquí la onda es que según te acuestas y flotas Nunca me había salido el muertito de manera tan brillante ¿Qué tal? Esto es magia Qué emoción Se siente increíble, es como si alguien te estuviera sosteniendo por debajo Y me arden los codos porque tenía una cortadita Qué dolor Y hasta precioso atardecer nos tocó y todo Pero al atardecer se cierra el lago, entonces ya hay que ir al hotel Además nos invitaron a cenar, ¿qué? Una cena italiana Italiana Así que vamos a cenar, a echarnos un buen baño para sacarnos la sal de todos los rincones Todos, todos los rincones Y luego ya vamos a cenar rico Qué bonito, miren Viajeros, mi piel está muy tersa, he rejuvenecido De verdad, les juro que siento la piel muy bien Miren, el asiento suavecita, tersa, elástica, una cosa maravillosa Ese lodo sí funciona Estamos en el restaurante italiano del hotel que está aquí en una de las nueve albercas Nueve albercas Miren nomás, qué chulada Hasta las luces de la ciudad de Jerusalén se ven Enfrente de nosotros está Cisjordania o Palestina Vienen aquí probando la cerveza local Caracale Creal o no, hay cerveza local Caracale, carísima Carasale Carasale, así debería llamarse, Carasale Sale carísima Viajeros, llegó el platillo principal que es un pescado Y hasta ahora no sé el nombre Porque ya pregunté como siete veces y no le entiendo Entonces, pues es un pescado No es del Mar Muerto Porque en el Mar Muerto no hay pescados Está rica, está rica Tengo que ser honesto, no así que tú digas ¡Qué brutos! Esto está buenísimo Pero está bueno Y la verdad trae hambre Viajeros, con este tiramisú de postre Les pedimos el día Que mañana hay mucho que conocer Provechito Oigan, el día de hoy nos vamos a llevar a un par de lugares La primera parada es ese lugar, el místico Ese lugar, ese lugar en el cual Pautizaron a Cristo ¡Chistón! Oh, 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 oh Oh, oh, oh